Hoy nos visita la Magíster Tania Arauco, coordinadora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades para hablar acerca de las loncheras escolares. Loncheras escolares es el tema justamente para inicio de clases. Magíster Arauco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Radio Copas. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, decíamos que suspendieron las clases, los colegios particulares, no los colegios públicos. Sí, pero hay que preocuparnos del tema de loncheras escolares. A ver, ¿qué son las loncheras escolares y cómo podemos recomendar justamente para que los padres de familia ya envíen una buena lonchera escolar que sea beneficiosa para los niños y las niñas? Bien, primero entender que es una lonchera saludable. Una lonchera saludable tiene que cumplir una función específica. Específica, ¿no? Inicialmente tener en cuenta que no reemplaza ni el desayuno ni tampoco reemplaza el almuerzo. Debería esta básicamente ayudarnos a darle energía al estudiante durante la etapa de estudio, las cinco o seis horas que el estudiante está en el colegio. Eso debemos tenerlo inicialmente en claro. Entonces, no porque estamos apurados o porque no nos organizamos, el niño debe ir a la escuela sin el desayuno. Bueno, cinco o seis horas en la práctica es la mitad, ¿no? Porque el refrigerio va a medio turno, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, estamos hablando de tres horas en promedio, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O sea, recargar energías entonces, ¿no? Exactamente, ¿no? Recargar energías y tener en consideración que es básicamente un snack, ¿no? No suplir ninguna de esas dos comidas principales. Eso siempre yo lo menciono para que quede muy en claro que ni suplir desayuno ni suplir almuerzo. Claro, no es un almuerzo, no es una comida grande por ahí, entonces básicamente es un refrigerio, ¿no? Exacto. Refrigerio, porque se llama loncheria escolar. Ahora, ¿qué cosas debemos llevar, qué debemos mandar en loncheras escolares? Ok. ¿Y qué cosas no, por ejemplo? Ok, hagámoslo de una manera, digamos, didáctica. Intentemos dividirlo en tres tipos de alimentos. Siempre que hablamos de loncheras hablamos de tres tipos de alimentos. El primer grupo son los alimentos energéticos, aquellos que nos van a dar energía, ¿no? Y esto básicamente son los hidratos de carbono, como por ejemplo un pan, una papita, un choclo, ¿no? Luego tengo los alimentos protectores, ¿no? Que son las vitaminas y los minerales. Aquí pueden entrar las frutas, los vegetales y los alimentos constructores como las proteínas. Puedo ponerle pollito, puedo ponerle huevo, queso, leche, tal vez, ¿no? Entonces con esta idea de estos tres grupos de alimentos yo puedo armar mi lonchera. Por ejemplo, ¿no? Puedo hacer una lonchera de un sándwich con queso, un plátano y un jugo de manzana, por ejemplo. O un quequito casero con una mandarina y su vaso de leche, ¿no? Entonces la idea es que vaya yo adecuando y jugando con este grupo de alimentos para que esta lonchera sea, aparte de nutritiva, sea sostenible. Siempre yo digo esto, ¿no? ¿Qué significa sostenible? ¿Qué significa esto? Que yo pueda asegurar que mi niño lleve su lonchera todos los días. No solo nutritiva, sino que también se la coma, sea atractiva para el niño. ¿Qué tal si yo le mando la mejor lonchera que yo haya planeado y de pronto el niño regresa a casa con la misma lonchera? No tiene mucho sentido, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces la idea es que este niño incluya alimentos que le gusten, que sean creativos, que sean atractivos para el niño también, ¿no? Y eso es una función de nosotros los padres también, conocer a nuestro niño y estar bien organizado, ¿no? Para no estar en el corre-corre en la mañana, comprando cualquier cosita en la bodega y ponerle la lonchera, ¿no? Tía, ¿qué cosas no debemos, por ejemplo, qué errores no debemos cometer? Ok, ¿qué no deberíamos cometer? Inicialmente, incorporar alimentos que sean industrializados o, en este caso, alimentos que sean empaquetados. Estos son alimentos que tienen alta cantidad de azúcar, alta cantidad de grasa, tiene colorantes también. Entonces, primero, debemos evitar ese grupo de alimentos porque no nos brindan nutrientes, ¿no? Luego, por el tema del calor, ¿no? Intentar asegurarme de no poner muchas salsas, como la mayonesa, por ejemplo, porque por el calor pueden perder o, digamos que, deteriorarse rápidamente. Muy bien. Hay que tomar en cuenta, entonces, también el clima, ¿no? Definitivamente. 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 Muy bien. Entonces, alimentos, por ejemplo, que están ahí, algunas golosinas no son recomendables. No son recomendables las golosinas porque tienen alto contenido de azúcar, alto contenido graso. Muy bien. Entonces, esos tres grupos que usted ha clasificado bastante claros deberían ir simple acompañado de agua, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. La fuente de hidratación debería ser agua. Yo no digo que no le agregue un juguito de manzana, un juguito de maracuyá, su chicha morada. Perfecto. Pero, aparte, yo debo enviar al niño una botellita de agua, ¿no? Estamos medio día en el colegio y él debe hidratarse, ¿no? Y debemos fomentar el consumo de agua como fuente de hidratación. Claro. Y hay que asegurarse que también los niños tomen agua, ¿no? Porque yo le llevo, por ejemplo, a mi niño, el medio día, si él con su agua por ahí, hay que tomar... Hay que tomar agua. Y ese es un punto bien importante también de nosotros los padres, ¿no? ¿Cómo yo fomento que mi hijo tome agua si él nunca me ve a tomar agua, ¿no? Y tal vez me ve a tomar gaseosa. Entonces, esto es un juego de roles en familia, ¿no? Todos tomamos agua en casa y fomento con el ejemplo a mi hijo en que él le va a consumir agua también. Bueno, hay bastante energía que los chicos justamente en el colegio, bueno, aparte también del estudio, necesitan justamente esos nutrientes. Ahora, en algunos colegios hay también Caliwarma, por ejemplo, Magister. Y a Caliwarma Suple también. Pero yo también digo un día, por ejemplo, en el colegio, Caliwarma le estaban dando a las 8 de la mañana. Hago un momentito, pero se supone que los niños van tomando desayuno, ¿no? Digo, se supone, ¿no? Nosotros hemos ido hasta 4 o 5 en el colegio, ¿ya? Y nunca, así, el desayuno más humilde siempre vamos a ir tomando desayuno. Yo no veo que un padre mande a sus hijos sin tomar desayuno, ¿no? Entonces, lo lógico es que el refrigerio sea a media mañana, pues, 10 y media en el recreo, ¿no? Alrededor de las 10, 10 y media de la mañana. Claro, no temprano, ¿no? Entonces, ¿para qué más? ¿Para qué, no? O en todo caso, a la salida tampoco me conviene, ellos tienen que llegar a casa a almorzar, ¿no? Exactamente. La idea es que este refrigerio justamente sea eso, ¿no? Un refrigerio a mitad de esta jornada estudiantil, ¿no? En un rango de 10 a 10 y media de la mañana. Siempre y cuando, siempre y cuando mi hijo ha salido de casa tomando desayuno, ¿no? Eso es también bien importante. Claro, normalmente salimos a tomar desayuno. Si por alguna vez se encontran a tomar desayuno, voy a ir a tomar desayuno primero. Y ahora que se viene con actividad física, 10 minutos, dicen. 10 minutos antes. Para comenzar, ¿alguna recomendación de finales, Magistra de Arauco, los padres de familia? Sí, definitivamente tener en consideración que la alimentación de nuestros hijos es importantísima, ¿no? De alguna manera, esta va a tomar impacto en su salud, en su calidad de vida a futuro. Así que tenemos que tener en cuenta que lo que hoy consumen nuestros niños va a tener repercusión a lo largo de su vida. Muy bien, importante eso, ¿no? Importante justamente para las escuelas. Así es que la lonchera escolar no es un juego, ¿no? Es parte importante del desarrollo del niño, de su preparación, de que rinda también justamente que tenga los alimentos necesarios. No es simplemente, bueno, ya la lonchera, ¿no? Ya, no, no, no es así. Hay que tomarlo en cuenta por eso. Sí, claro que sí. Depende mucho de nuestra organización como padres, que es lo que yo le voy a enviar a mi hijo. Muy bien. ¿Usted es madre y alenciado de Arauco? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Muy bien. Es que le iba a preguntar qué está enviando a su niño por ahí. Pero tenemos, tenemos niños en casa, ¿eh? Tenemos sobrinos en casa. Entonces ahí intentamos organizarnos y ayudarnos en familia para promover la alimentación saludable de los niños en casa. Por aquí me dicen, no hay que repetir lo mismo también todos los días, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Es lo ideal. Es lo ideal para tener variedad de nutrientes. Pero si tengo lo mismo el día y es mi único recurso en el cual yo voy a asegurar una lonchera saludable, bienvenido sea. Bienvenido sea. Muy bien. Lo importante es que enviarles justamente a los niños. Gracias, Magíster. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Y agradecemos en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades la oportunidad que nos dan para poder brindar información a la población. Esta carrera enseñan ustedes en la universidad, ¿no? Sí. Enseñamos, recién aperturamos este programa académico de nutrición y dietética. De hecho, en la universidad tenemos 15 nuevas, 15 carreras en camino. Y nutrición y dietética es una de ellas que eso, intentamos ayudar a la población a alimentarse mejor. ¿Cuándo es el examen de nutrición y dietética? 18 de marzo. 18 de marzo. Todos están cordialmente invitados. Muy bien. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Gracias a la Magíster Tania Arauco, coordinadora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Ya saben, entonces, hay que prepararse justamente para lo que viene a ser el inicio de clases con una lonchera adecuada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!